Si no, podemos estar hablando de, bueno, que el carchiquel, podemos filosofar mucho, pero en unas generaciones el carchiquel ya no va a existir. Cuando decidamos hacer el cambio, pues ya no va a haber carchiquel, ya no van a haber carchiqueles, entonces va a ser bien difícil. Entonces, voy a, en forma resumida, voy a hablar de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. A ustedes les están entregando unas hojitas de este, donde está un resumen. Bueno, pues la Academia se crea según el decreto legislativo 6590 en el año 1990. Y en términos generales, cuando se creó la Academia, muchas instituciones vieron la necesidad de que hubiera un ente que vea todo lo concerniente a idiomas mayas. Y por esa razón se juntaron varias instituciones, por ejemplo, CIRMA, las universidades, otras asociaciones. Y hicieron, después de varios talleres que habían pasado, decidieron formar la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y se legaliza según el decreto legislativo 6590. Ahora, lo que, si gusta podemos pasar. Aquí tenemos, es que es una entidad estatal y autónoma, es técnica y científica. La visión es constituirse rectora y normalizadora de los idiomas mayas. Su misión es la promoción, divulgación, normalización de los idiomas mayas. Los objetivos son planificar, ejecutar programas de desarrollo educativo y cultural, estudiar y proponer procedimientos y estrategias que favorezcan y fortalezcan el uso, promoción, oficialización y unificación de los idiomas mayas. Impartir la enseñanza de los idiomas mayas en las comunidades lingüísticas. Impulsar mediante acciones coordinadas a través de las entidades estatales y privadas la enseñanza, aprendizaje de los idiomas mayas. Promover y realizar investigaciones científicas sobre los idiomas mayas. Crear y promover centros de enseñanza, aprendizaje de los idiomas mayas. Como ven, realmente cuando se constituyó la Academia, pues quería hacer muchas cosas. Yo creo que cuando nos emocionamos mucho para hacer alguna organización, nos ponemos muchas cosas que hacer y a veces avanzamos muy poco. Y esa es la situación de la Academia. La Academia, como un ente, como decía el inicio, es el rectora de los idiomas mayas, se ha considerado que, bueno, si la Academia no lo dice o no lo hace, pues, lo demás, pues, bueno, si lo hace, que está bien, o si no, o mejor si no. Eso ha sido un poco el problema que hemos tenido, digamos, desde la constitución de la Academia. Y por eso es que no hemos avanzado tanto. No hemos avanzado tanto. Para que un idioma sea funcional, debe de utilizarse en todos los contextos. Nosotros lo único que hemos hecho en la Academia es toda la parte a lo que le llaman el corpus.